Bueno, es cierto, Hugo, dentro del plan de reequipamiento que teníamos previsto originalmente para este año, se han adquirido dos camiones, que son dos camiones usados, pero que están en un estado formidable, realmente espectaculares. Son dos Mercedes-Benz, un poco lo que estamos buscando es de unificar la flota de camiones para justamente, bueno, tener un mismo estado de repuesto, esta cuestión que tiene que ver con tener todo más o menos de lo posible, ¿no es cierto?, de la misma marca. Y estamos apuntando a esta marca porque son vehículos confiables que para el servicio que prestamos dentro de la ciudad, estos camiones van a estar abocados a todo lo que tiene que ver con, o sea, son camiones que se van a equipar con una caja volcadora, todo lo que tenga que ver con movimientos de escombros, de ramas, también el uso que se da en las calles de Ripio para transportar material, para transportar arena en el caso de obra. Así que son camiones que son muy versátiles, son muy confiables y que, por supuesto, nos van a traer un gran alivio para incorporar las direcciones de servicio, se va a incorporar uno a cada área de servicio, a cada dirección de servicio. Estos dos camiones, tenemos que estar hablando de una inversión, el chasis solo, que es lo que se ha comprado ahora, se han comprado en la ciudad de Rosario, uno en 135.000 pesos, el otro 145.000. A estos camiones, después a cada uno de ellos le tenemos que incorporar una caja volcadora. Esta caja volcadora, de acuerdo a lo que podamos conseguir, pero tenemos que hablar de 60, 70.000 pesos cada caja. Así que estamos hablando de que cada equipo, una vez que esté completo, va a ser una inversión de más de 200.000 pesos. Así que entre los dos camiones estamos hablando de más de casi 450.000 pesos. Así que realmente es un esfuerzo importante que está haciendo el municipio, bueno, justamente dentro de este plan de mantenimiento de la flota y de renovación de aquellos vehículos que ya están más deteriorados y que muchos de ellos, a medida que incorporamos estos camiones nuevos, van a ser sacados de circulación y por supuesto, en la gran mayoría de los casos, utilizados para desguase. A veces se pueden utilizar para alguna pieza que pueda hacer falta para otro equipo y si no, bueno, van a quedar ya desafectados de las áreas de servicio. Con respecto a la motobarredora, ¿qué se puede decir? Bueno, en el tema de motobarredora, a ver, hagamos, la municipalidad hoy tiene tres barredoras que son barredoras que tienen un sistema de recolección por acarreador. Este es un sistema que no es muy eficiente y en realidad la podemos ver trabajando, que no, o sea, si bien andan y trabajan, ¿no es cierto?, pero no es un sistema que sea de lo más eficiente. Hoy en el mercado hay equipos más modernos que en lugar de trabajar con un recolector, trabajan con una aspiradora, se vale decir que chupan la basura y también cuando se dan estas situaciones como ahora que está húmedo, que hay un poco de humedad en las calles, a veces en algún lugar agua, la aspiradora trabaja igual. O sea que es un equipo que va montado sobre un camión, en este caso la barredora es una inversión de más de 500.000 pesos, son equipos bastante caros que vienen con su propio motor y se va a montar sobre un camión nuevo en este caso, que este camión va a ser aportado por el gobierno de la provincia. O sea que va a quedar un equipo de barredora y camión totalmente de nuevo, cero kilómetro. Esta barredora, estamos haciendo el convenio con Banco Nación a través de Nación Leasing, la idea es adquirirla a través de un leasing, el leasing es un alquiler después con opción a compra, ya hemos comprado otros elementos de esta manera, es un trámite un poco lerdo y engorroso como te comentaba antes de la nota, pero que estamos realizándolo como corresponde, entendemos que nos va a demorar todavía un tiempito, pero estimamos que en un par de meses tendría que estar ya el equipo listo, después lo que hay que hacer es montarla, como te decía antes, sobre este camión y lo más pronto posible ponerla a servicio en la ciudad. Esto va a implicar casi con seguridad que desafectemos dos de las viejas barredoras, porque esta barredora va a reemplazar a dos de las viejas, que bueno, la idea es comercializarlas, venderlas también, porque no tiene sentido quedarnos con estos equipos que no van a prestar servicio, o sea, nos sacaríamos de las tres que tenemos, venderíamos las dos más viejitas, ¿verdad? Y nos quedaríamos con de las otras la mejor que tenemos de las tres y esta nueva que va a dar un servicio muy bueno a la ciudad. La ventaja grande de estos equipos, Hugo, es que al tener mayor volumen, mayor volumen de espacio de depósito, permite hacer muchas más cuadras en horas de trabajo, o sea, porque el equipo tarda más en llenarse y después, como está montado sobre un camión, cuando el depósito se llenó, se levanta el equipo alrededor y con el camión es mucho más ágil para ir a descargar el punto de descarga y volver al trabajo. Así que va a eficientizar mucho todo lo que tenga que ver con la limpieza de calle, ¿verdad? Que es un poco lo que estamos buscando y va a ser un equipo que, bueno, va a ser una novedad para Marco Juárez que va a dar muy buenos frutos seguramente.